Más de 200 años legislando por el bienestar de los colombianos, recorriendo una historia política que consolida al Congreso como la Casa de las Leyes. En Voces del Senado, entérate de los debates, aprobación de proyectos, audiencias y toda la información de la actividad legislativa. Aquí comienza Voces del Senado. Señoras y señores, bienvenidos a Voces del Senado para hoy domingo 12 de marzo de 2023. Un saludo para todos los colombianos que nos escuchan a través de las 64 frecuencias de Radio Nacional de Colombia. Quiero saludar a mis compañeros de la Mesa de Trabajo, Nathalie Sánchez-Gualt y César Alexander Ariza. Compañeros, muy buenos días. Buenos días, Quique. Yo con un cafecito en mano saludo a todos los colombianos y colombianas que se conectan con nosotros a esta hora en Radio Nacional de Colombia. Bueno, hoy tenemos un programa muy especial. Tenemos rueda de prensa del presidente del Senado, Roy Barreras. Así es, Enrique. Además de esto, vamos a tener información acerca de la inflación y cuál es la percepción que tienen los senadores desde sus diferentes partidos sobre esta situación. También vamos a hablar de desempleo y de la Comisión de Ordenamiento Territorial que se realizó en San Marcos Sucre. Y empezamos, Voces del Senado, hablando sobre la rueda de prensa que dio el presidente Roy Barreras en donde tocó tres temas importantes, Nathalie. ¿Cuáles fueron esos temas? Así es, Enrique. El presidente del Senado tocó tres puntos importantes. El primero fue las reformas sociales y dijo y afirmó que ellas van porque van, en especial con el apoyo de todo el pacto histórico. Además de esto, nos habló acerca de la ley de sometimiento y la situación de seguridad al sur del país. Comentando también que los narcos deben tener justicia penal sancionatoria y que se debe suspender todo tipo de diálogos oficiales o extraoficiales con aquellas bandas. Nathalie, por último, el senador Barreras afirmó que el reclamo popular justo y necesario se resuelve con cambios profundos, que son precisamente las reformas sociales, e invitó a todos los partidos de la coalición de gobierno a hacer un trabajo activo con este fin para que se aprueben las reformas a la salud, pensional y laboral. El reclamo popular justo y necesario se resuelve con cambios profundos y el cambio son las reformas sociales. Nosotros invitamos a todos los partidos de la coalición de gobierno y haremos un trabajo activo con ese fin para que se aprueben las reformas sociales, la reforma de salud, la laboral, la pensional, consensuadas, viables, constitucional y fiscalmente responsables, como corresponde a los debates equilibrados que se dan en el seno del Congreso y no en las redes sociales. La aprobación de esas reformas implicará para Colombia ayudar a cerrar la brecha social, garantizar sin duda que mejore el sistema de salud construyendo sobre lo construido, garantizar que haya más y mejores empleos y no solamente una reforma sindical, sino una reforma laboral que sirva a quienes hoy están desempleados, a quienes hoy son informales, a quienes hoy tienen órdenes de prestación de servicios y no tienen empleos garantizados. Y una reforma pensional que sirva para que 3 millones de colombianos tengan un mínimo vital pensional sin destruir el mercado de capitales y sin impedir que el propio Estado se financie a través de los títulos de deuda pública o TES en los que ese mercado de capitales juega un papel muy importante. El presidente del Congreso manifestó que la ley de beneficios permitirá a los grupos de narcotráfico recuperar sus propias vidas, dejar de ser perseguidos o traicionados por sus cómplices o ser asesinados en las operaciones ilegales y recuperar su vida al igual que la de sus familias, dejando a Colombia vivir en paz. Y para cerrar, el senador Barreras dijo que con los narcotraficantes y grupos criminales no se negocia, se les ofrece una salida en aras de la paz total. Y esta salida es la ley de desmantelamiento de las organizaciones criminales en la justicia penal ordinaria que es dirigida por la Fiscalía General de la Nación. Yo he dicho que le pido al gobierno que suspenda cualquier tipo de conversación, diálogo, negociación oficial o extraoficial con los narcotraficantes porque le hace daño al propósito noble de la paz total y porque es innecesario que el vehículo es la ley de sometimiento o desmantelamiento de las organizaciones criminales y que una vez que estén aprobados esos beneficios, serán los narcotraficantes los que podrán acogerse a ellos de la mano de la Fiscalía General que tiene que administrar esos beneficios. Eso significa que cualquier intermediación en el inmediato pasado no solamente era inútil sino que probablemente era ilegal y seguramente las decenas de abogados que medraban en las cárceles y de intermediarios, inclusive de actores políticos, pretendiendo unos ayudar de buena fe y otros de mala fe, cobrando por esa gestión, son todos dañinos para el proceso de la paz total y reitero son innecesarios y deben descalificarse oficialmente. Y el presidente del Congreso terminó su rueda de prensa hablando sobre la situación de seguridad al sur del país. Escuchemos. Lo que ocurrió en el Caquetá, en el que una muchedumbre irrumpió en una empresa petrolera y luego arremetió contra la fuerza pública, fue una humillación para la fuerza pública. Y no se trata solamente de una humillación que ya es grave para seres humanos, para personas que son amenazadas de muerte, incluso una de ellas, como se sabe, fue degollada, uno de los agentes de la fuerza pública. También murió un campesino en circunstancias que todavía no parecen muy claras. Pero cuando se humilla la fuerza pública, se humilla el Estado de Derecho. Cuando se humilla a la fuerza pública, se humillan las instituciones. El secuestro de esos miembros de la fuerza pública, aunque haya durado solamente algunas horas, implica el sometimiento de la legitimidad a una fuerza ilegal, ilegítima, que no tiene ningún respaldo constitucional, ilegal. Y continuamos con más información desde Voces del Senado con todo lo que sucedió esta semana. Enrique, cuéntenos. Otro de los temas importantes de esta semana en el país fue la inflación. Desde la bancada del Partido Liberal, algunos de sus integrantes manifestaron su preocupación sobre el aumento de estas cifras. En Voces del Senado hablamos con el senador antioqueño John Jairo Roldán, quien expuso ampliamente su opinión sobre este importante tema. Pues hombre, hoy estamos atravesando un tema inflacionario nunca visto. Esto trae, del caso nuestro, pues trae coletazos desde COVID, trae coletazos del cambio de gobierno, trae coletazos de, digamos, algunas posiciones del gobierno. Pero estamos confiados que ahora después de presupuesto general de la Nación, después de reforma tributaria y ahoritica el mayo, después del plan de desarrollo, pues bajemos al menos a temas inflacionarios, digamos, normales, entre comillas. Este es un tema que está aporreando todo, todos los sectores. Igual pues Colombia no es el único ni es el que tiene la mayor inflación, pero sí es un tema muy complejo. Senador, ¿influye la baja? ¿Está teniendo el dólar actualmente en este tema? El problema del dólar es que tiene muchos factores externos, muchos factores externos. Hay una asociación, yo la considero mínima indiscutiblemente, yo la considero mínima. A mí me parece que todo este tema del cambio de gobierno, incluso todavía siete, ocho meses del gobierno, mucha gente inversionista y sobre todo la inversión extranjera no han podido descifrar bien el presidente Gustavo Petro para dónde quiere llevar el país. Entonces todo eso está influyendo. Nosotros, pues imagínense un dólar de cinco mil pesos cuando lo pensábamos bajar. Yo no creo que logremos una baja mejorando la economía superior a cuatro mil, tres mil ochocientos pesos. Ojalá lleguemos allá. Lo que sí es totalmente claro, que los sistemas inflacionarios que estamos hoy, las metas de crecimiento y la situación fiscal del país, yo diría que no está en su peor momento, no está mal por una sola decisión que hizo el señor presidente de la República y fue designar al ministro Octavio Campo como ministro. La tasa de variación anual del IPC o la inflación en Colombia en febrero fue del 13,3%, con lo que se repite el dato del mes anterior. Así que la inflación acumulada, Natalie, le cuento para este año, en los dos primeros meses, es del 3,5%. Tras estas cifras, el ministro de Hacienda, José Antonio Ocampo, aseguró que la inflación ya tocó techo en el país. Pero para algunos sectores es posible que esto aún no haya llegado a este punto. Así es, Enrique. Y en particular, dijo que se redujo el ritmo anual de la inflación de los hogares de menos ingresos y de productos agrícolas. Además, afirmó que en el mes de marzo se comenzará a ver una disminución en el aumento de los precios. Están escuchando Voces del Senado. Gracias por continuar con nosotros en Voces del Senado. Otro de los temas importantes que se trataron esta semana fue el tema del desempleo, Natalie. La senadora Karina Espinoza, del Partido Liberal, nos dio su percepción sobre la situación que está viviendo el país con el tema de desempleo. Además, nos habla sobre una propuesta que ella plantea en la reforma a la educación para promover el emprendimiento en los jóvenes desde los colegios. Escuchemos. Tengo gran preocupación por los altos índices de desempleo en el país. En Colombia, más del 13.7%, según dice el DANE, es para el mes de enero de este año, lo que interrumpe el flujo económico en nuestro país. ¿Qué estamos haciendo? Pues obviamente desde el gobierno nacional ya muchos han escuchado la reforma laboral y la reforma pensional con el fin de dar más garantías a los trabajadores y buscar dinamizar la economía. Mi gran apuesta y mi gran propuesta es hacer una gran reforma a la educación en Colombia, una gran apuesta por educar a nuestros niños y jóvenes en primaria y bachillerato. Estos niños y jóvenes deben capacitarse en temas de emprendimiento, de planes de negocio. Las instituciones educativas tienen que ser capaces de dar las bases a esos jóvenes para que cuando se gradúen de bachilleres monten sus propios negocios. Tenemos que apostarle a la capacitación y a la formación de empresarios en nuestro país. Hay que cambiar la visión de educación en Colombia, como lo está haciendo el Japón. A finales de este mes presentaré una propuesta de reforma a la educación para incluir este tema que es de gran importancia para el país. Y esta reforma a la educación también incluye la formación en principios y valores en la reconstrucción de nuestro tejido social. Como decía Nelson Mandela, la educación es el arma más poderosa para transformar el mundo. Por eso esa será mi gran apuesta. Enrique, le cuento a usted y a toda nuestra audiencia que en el trimestre de noviembre del 2022 a enero de 2023, por ejemplo, la tasa de desempleo para los hombres fue del 9,0%, mientras que para nosotras las mujeres se ubicó en el 14,1%. Otro de los senadores que nos habló del tema del desempleo fue el santandereano José Alfredo Amarín, que se refirió a los altos índices de desempleo en Colombia. Y otro tema que también preocupa a los senadores y a todos los colombianos es el valor del galón de gasolina. Bueno, pues generalmente lo que hemos visto es que hay una sensación de preocupación, hay mucho temor respecto a las políticas de este nuevo gobierno y considero que esto ha hecho que los empresarios, que es el aparato productivo del país, estén saliendo, no quieran apostarle más a Colombia y esto está generando, vuelvo y reitero, incertidumbre, de manera que ahora con esta reforma laboral, que creo que ya está, la van a erradicar próximamente, pues lo que le está dando prácticamente la razón, desde luego que yo no estoy en contra de que apoyemos la parte laboral, de que tengan más garantías los empleados, pero eso también repercute mucho en el bolsillo de los empresarios, de manera que pues a cada día con todo esto que está sucediendo, con toda la sensación de incertidumbre del país y de miedo, pues seguramente crecerá el desempleo en el país. Senador, en las diferentes regiones y en su región, los empresarios, ¿cómo están viendo el tema del desempleo y esta reforma laboral que se viene en este periodo? Realmente la preocupación, vuelvo y reitero, además también que el dólar está subiendo, ellos ven acá prácticamente que no hay un apoyo real del gobierno, sino por el contrario, que el presidente lo que quiere es acabar con la economía, vemos también la preocupación que hay con el tema de ecopetrol, el tema de las refinerías, hidrocarburos, el tema de la energía, ahora con el nuevo decreto que rige para el tema de los servicios públicos, de regulación de precios. En fin, todo esto ha hecho que las personas, los empresarios, como yo le reitero, que son los que dan empleo en el país, el sector privado, pues tengan el temor de estén saliendo y sacando sus capitales del país, de manera que es preocupante y pues con todo lo que está pasando no sabemos realmente a ciencia cierta cómo vengan. Y lo que siempre hemos dicho es que se hagan concertadas las reformas, que se hagan los debates públicos con todos los actores de diferentes sectores de la sociedad, de manera que esto dé garantías y dé tranquilidad para que podamos seguir apostando en la Colombia. Senador Marín, otro de los temas que estaba sobre la mesa en estos días es el aumento de la gasolina. Ayer, el primero de marzo, discúlpeme, pues volvió a subir cerca de 400 pesos el galón. Los senadores y en general el legislativo, ¿cómo están viendo este tema? No, lo que siempre hemos dicho es, y le pedimos siempre al presidente, es que todas estas situaciones se puedan concertar, que no sea de manera arbitraria como lo han venido haciendo, porque realmente así es. Ahora con la salida del presidente de Ecopetrol, pues se está generando mucha más usura, mucha más incertidumbre y eso es lo que, pues, de manera que lo que siempre hemos hecho y el llamado como Senador de la República es al presidente, al gobierno nacional, de que cada acción, de que cada determinación que ellos tengan, sea concertada con toda la sociedad, con todos los actores, porque de esa forma le va a dar tranquilidad a ellos como gobierno y desde luego también le va a dar tranquilidad a los empresarios y en la sociedad en general. Y es que el tema de la gasolina nos afecta a todos los colombianos, ya que esto influye en el costo de los alimentos, del transporte, en definitiva, de nuestro día a día. Pero continuamos con más información de todo lo que ha sucedido acá en el Senado de la República con nuestra compañera Elfi Galeano. Compañeros, Elfi estuvo hablando con los senadores de las comisiones terceras y cuartas, que son las comisiones económicas, donde se está discutiendo el Plan Nacional de Desarrollo. En las sesiones ordinarias se le dará trámite a partir del 16 de marzo, pero dejemos que sea Elfi quien nos cuente qué le dijeron los senadores. Las comisiones conjuntas tercer y cuarta del Congreso siguen en la discusión del Plan Nacional de Desarrollo 2022-2026, denominado Colombia Potencia Mundial de la Vida. Para el presidente de la Comisión de Presupuestos del Senado de la República, Paulino Riascos, del Partido Pacto Histórico, es urgente construir una agenda de progreso para el país que incluya a los municipios históricamente relegados. El senador Edgar Díaz, del Partido Cambio Radical, nos dio su opinión al respecto. Bueno, primero, a pesar de que fue un plan socializado en las regiones, creo que hay mucha parte de la sociedad que no, todavía no entiende ni interpreta todavía lo que tiene que ver con el Plan Nacional de Desarrollo. Algunas no fueron consultadas. Nosotros acá, desde el Congreso, esa es la tarea nuestra y esas son las tareas de las comisiones. Aquellos grupos, asociaciones o gente gremial que tenga y quiera participar en la construcción de ese Plan de Desarrollo, pues escucharlos. Algunos temas serán de interés, otros temas serán para analizar. Y yo creo que un Plan de Desarrollo no se pueda aprobar de la noche a la mañana, no se pueda aprobar a pupitrazo. Hay que buscar consenso y nosotros estamos también en ese plan, nosotros, porque nosotros en plenaria, a pesar de que no somos de las comisiones, aspiramos que en plenaria cuando llegue, llegue un plan bastante consultado, bastante analizado y que podamos tener la certeza de que es un plan que de verdad le va a dar la posibilidad a Colombia de desarrollar muchos proyectos. Esto no se puede aprobar a pupitrazo limpio, esto tiene que ser analizado y nosotros estamos en la misma dirección, que haya consensos. Creemos y creemos en lo que corresponde a Edgar Díaz como senador de Cambio Recal y a Cambio Recal que las autorizaciones que está pidiendo el señor presidente o que le están solicitando en ese Plan de Desarrollo no se deben dar todas, porque hay algunas que definitivamente son directamente manejo de cada una de las diferentes comisiones del Congreso y ya está acá en el Congreso donde tenemos que debatir cada proyecto y cada proceso para tratar de transformar lo que ellos quieren en el país. Por su parte, la oposición en cabeza del senador del Centro Democrático Ciro Ramírez Cortés aseguró que se han discutido diferentes artículos del Plan Nacional y esperan avanzar en un gran proyecto que beneficie el desarrollo del país. Ya terminamos las reuniones sectoriales con cada una de las carteras, cada uno de los directores de entidades que corresponden a los artículos de la Ley del Plan. Ahora estamos los congresistas revisando artículo por artículo primero los que no tienen proposición para ir sacando adelante ya la Ley del Plan. Y posteriormente avanzaremos con el estudio de todos los artículos que tienen proposición para saber cómo va a quedar la ponencia para su aprobación antes del 23 de marzo. El Plan Nacional de Desarrollo seguirá siendo socializado en las diferentes comisiones constitucionales de Senado y Cámara. Para Voces del Senado, Elfi Galeano Villera. Gracias por seguir escuchando Voces del Senado desde las 64 frecuencias de Radio Nacional de Colombia. Un saludo para todos los santandereanos, para los cesarenses y para todos los que están conectados en Voces del Senado. Enrique, vamos con más información. Ayer sábado tratamos el tema de la crisis aérea en el país. Nuestro compañero Rodrigo Meléndez estuvo cubriendo comisiones segundas conjuntas del Congreso, donde fue citado el ministro de Defensa, Iván Velásquez, quien respondió sobre el papel que podría cumplir la empresa estatal Satena frente a esta crisis. Muy buenos días compañeros, un feliz domingo para todos. Un debate se dio esta semana en las comisiones segundas conjuntas de Senado y Cámara, donde fue citado, entre otros, el ministro de la Defensa, Iván Velásquez. En el debate surgió el tema de la crisis aérea. El senador del partido de la U, Antonio Correa, planteó la posibilidad de que Satena se convierta en una aerolínea que entre a competir con las otras aerolíneas presentes en el país. Promover la prestación del servicio de transporte aéreo en las regiones de difícil acceso y conectividad a través de Satena. Ahora bien, es importante considerar el fortalecimiento de esta aerolínea, no solo inyectando más recursos del Estado, sino desde un enfoque de creación de condiciones favorables de competencia equitativa con las del mercado. La Fuerza Aérea juega con la mafia, juega con las pérdidas y mientras tanto se sataniza a Satena. El ministro contestó a esta inquietud y entregó una primicia. Desde Barranquilla, en los próximos días saldrá un avión de Satena rumbo a Caracas. Sin embargo, dijo que el mercado nacional, el mercado social de Satena debe permanecer. La propia idea de Satena internacional, que el pasado viernes inició con su primer viaje ya y que hoy debió ser el segundo. Creo que es martes y viernes la frecuencia que tiene Satena para cubrir la ruta Bogotá-Caracas, que empieza en próximos días la ruta Barranquilla-Caracas, que se plantea llegar a Quito, abrir pues Satena a las rutas internacionales, pero también la necesidad de prestar un servicio a las poblaciones más apartadas mediante las rutas sociales. Otra preocupación corrió por cuenta de la senadora del Centro Democrático, Paola Holguín, quien manifestó sus temores por la reforma en la policía y que esta fuerza pase del Ministerio de Defensa al Ministerio de Justicia o al Ministerio del Interior. La preocupación que uno tiene es a qué le va a apostar el gobierno cuando habla de reforma a la policía y cuando aquí se menciona el tema de reforma a la doctrina militar. A mí eso me genera mucha preocupación. Además, porque uno siente que a veces se están partiendo de una falsa premisa. Nuestra fuerza pública ha sido una fuerza civilista. Nuestra fuerza pública ha sido una fuerza respetuosa de los derechos humanos y del derecho internacional. Y cuando se han presentado casos, pues los casos han sido investigados. El ministro desestimó esta posibilidad al afirmar que el artículo 50 del Plan Nacional de Desarrollo no necesariamente traslada a la policía a otro ministerio, sino que simplemente abre un debate al respecto. En realidad, es cierto, no se ha dado acá una discusión sobre la ubicación de la Policía Nacional y no hay elementos porque no se han presentado ni pros ni contras de dónde debe estar y por qué razón. Porque también el propósito de ese artículo 50, reitero, no es el de introducir la reforma, sino introducir el debate. Rodrigo Meléndez, Voces del Senado. Continuamos con más información en Voces del Senado. Y es que no solamente se legisla desde el Capitolio. También estamos en las regiones y vamos a escuchar la nota de nuestra compañera Elfi, quien nos habla acerca de lo que sucedió en la Comisión de Ordenamiento Territorial desde el Departamento de Sucre. Nathalie, oyentes, en esta comisión se escuchó a la comunidad y a sus voceros sobre la situación actual de la mojana sucreña, sabiendo que estamos próximos al inicio de la temporada invernal. Pero dejemos que sea Elfi quien nos amplíe la información. Elfi, muy buenos días. Para tratar el tema de ola invernal en este territorio, más exactamente lo que tiene que ver con la bocatoma cara de gato, donde los habitantes exigen al gobierno que sea cerrada para que cuando llegue la época de invierno no se vean las inundaciones. Arnulfo Betancur, del Pacto Social por la Mojana, nos comentó esto una vez finalizó la sesión extraordinaria en el Departamento de Sucre. Lo que se ha acordado hoy en medio del debate de larga discusión es satisfactorio, porque finalmente llegamos a un acuerdo muy, muy considerable, muy positivo con el doctor Pava, donde ya inmediatamente se arrancan a hacer las obras para mitigar el problema de carregato. Héctor Olimpo Espinosa, gobernador de Sucre, también nos dio sus precisiones después de esta jornada que duró más de seis horas. Veamos lo que nos contó. Han habido muchas reuniones de las que hemos salido contentos. Creo que esta es una última oportunidad que tenemos para cumplirle a esta gente de la mojana. Vamos a aterrizar los compromisos ahora con el director de RIEGDU. Se ha comprometido con nosotros a ayudarnos a cerrar carregato y esperemos que esta vez se nos cumpla en los plazos y que no se nos cambie la versión cada tanto. Yo espero que esta es la última oportunidad, que le quedemos bien a la gente y podamos cumplirle, porque en un mes y medio tendremos esta región nuevamente inundada si no procedemos con inmediateza. Marcos Daniel Pineda, presidente de la Comisión de Ordenamiento Territorial, fue el encargado de dar las conclusiones. Escuchemos lo que nos contó y cómo concluyó esta sesión. Presidente, conclusiones de esta... Hoy hemos escuchado a autoridades locales, a la comunidad, a la asociación de campesinos y desde luego al gobierno nacional que han sido citados. Establecimos una hoja de ruta donde el gobierno nacional se ha comprometido a tragar y ampliar el canal de la esperanza, que es el que hoy más puede ayudarnos con los estudios que ha hecho para evacuar las aguas de la mojana. Y la comunidad ha dicho que pondrá también de su parte, junto con la unidad de gestión del riesgo, las gobernaciones de Sucre y de Bolívar para ayudar al cierre de Caragap. Creo que hoy podemos tener una luz de esperanza. Desde luego hay que hacerle seguimiento a los compromisos que aquí cada una de las partes se han comprometido. Estamos dispuestos a asumir ese seguimiento desde la Comisión de Ordenamiento Territorial en nuestra función de control político para que ojalá se supere este flagelo de ola invernal que ha sido una tragedia, como lo ha dicho la misma Defensoría del Pueblo, una gran crisis humanitaria que ha ocasionado a más de 50.000 familias en toda la región. La Comisión de Ordenamiento Territorial, quien sigue recorriendo los territorios de Colombia, finalizó esta sesión con dos importantes intervenciones. La primera, frente al Sierra de la Bocatoma Caragato y la intervención con maquinaria del río Cauca por parte de la unidad de riesgo. Para Voces del Senado, Elfi Galeano Villera. Y con la mejor actitud desde Voces del Senado le agradecemos a cada uno de los oyentes por estar conectados con nosotros. Les enviamos un abrazo y les decimos que Dios los bendiga. Y bajo la dirección de Maritza Larrota, jefe de la Oficina de Información y Prensa del Senado de la República, el trabajo periodístico de Nathalie Sánchez Gual, Rodrigo Meléndez, César Alexander Ariza, Elfi Galeano, Eduardo Júquer y quien les habla Enrique Castañeda, los esperamos el próximo fin de semana en Voces del Senado. Feliz domingo para todos. Para todas. Y para todes. Voces del Senado. Iniciativa de la Mesa Directiva, en cabeza del presidente Roy Leonardo Barreras. Primer vicepresidente, Miguel Ángel Pinto. Segundo vicepresidente, Honorio Enrique Espinedo. El secretario general, Gregorio Elhash Pacheco. Y la directora administrativa, Astrid Salamanca Raín.